El día de hoy tenemos una broma para Viteri Hoy Viteri va a escuchar un audio comprometedor en mi WhatsApp Muestra mi celular, muestra, 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 muestra Muestra mi celular, muestra mi celular, muestra mi celular Porque te juro que yo te termino, te juro que yo te termino Calerito Aquí vamos de nuevo Chicos, ¿cómo están? Buenos días El día de hoy tenemos una broma para Viteri Su equipo me ha buscado para hacerle la broma de que se trata hoy Viteri va a escuchar un audio comprometedor en mi WhatsApp Miren el tamaño de esos huevos Todos los que están acá son cómplices ¿Qué? Así que chicos, recen por mí Porque yo me estoy arriesgando por ustedes Bueno chicos, en este momento nosotros ya estamos listos Acá yo tengo una GoPro Y voy a tratar de poner esta GoPro en el cuarto Para ver la reacción de Viteri Así que chicos, ustedes acompáñenme Obvio, Bobis Los chicos están por la barbamos Alístate Pero usted no llega Mi amor, están todos en la sala ya ¿Te llévalo? Sí Amor, alístate ¿Cómo? Discaderitas Discaderitas Perdóname Dios por lo que voy a hacer ¡Ah, la verga! ¿Qué ha pasado? ¿A mí? ¡Dios! ¡Mis ojos! ¡Oye! ¿Tienes ese guapo? Unos momentos después ¡No! ¡No! ¿Qué tal? ¡No! Amor, no te hablan nada más ¿Estás viviendo? Si no estás viviendo nada más de un TikTok Ya Acabo de ver un TikTok ¿Qué? ¿Cómo dan? ¡Andale! ¡Carrame! ¡Ya, uy! ¿Tú qué lo haces? No ¡No es rápido! Uy, respétame, cuando digo no es no No, no me dejes un lápiz, joder. ¿Qué vamos a derogar, sabes? No, no. Amor, pásame esto. ¿Quién te pide esto? Amor, que no puedo llegar a tener notificación. No, pero ¿qué has quedado con el celular y me dices quién es? ¿Quién es? ¿Qué te dices? Cuéntame, ¿qué te dices? Nada. Mira que nada. Acuérdate que dije que yo estoy con el celular, ¿ah? Puta, que me digas a mí algo, Carlos. Qué raro es que estoy hablando cada rato y supuestamente Orto está en iglesia. Yo no soy un perro. Muéstrame que soy un perro. Es raro que como te ríes, ¿de qué te ríes ahora? No, me ríes de como no te ríes de como el perro. Qué raro que te vas a ofrecer tu miedo, ¿eh? Amor, apúrate. Ya voy ¿Cómo? Ven para acá, siéntate acá para que se siente ahí Amor, para que te expliquen ve, siéntate acá Ya Senta ahí, miro mordo libre Senta ahí, au Ya Viteria, este, básicamente está así Lo que vamos a tener es un nuevo formato de parejas Y tenéis Chicos, en verdad Escucha, amo, Lidia, escuché Ya me explicó Con un... Con un... Dice que lleva el cámara a la mesa Y que no, no suena a algún ensayo, no hay mucho Tóxico, esto no es el conejito Esto que te explica en medio grande ¿No hay silencio? Sí, sí, lo acabo de poner en silencio Claro Yo acabo de poner en silencio ¿Ya? Ya Ya ¿Vas a estar bien? Ya ¿Sí? Ah, tengo 10 minutos, ahorita están cerrando las cosas Ya, 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 ya Ya, normal Esperamos Esperamos Un minuto, ¿no? No sé, eh, mi tini ¿Por qué no vas a quitar mis hermanos? Eh, mamá ¿Tú no encasas eso, ah? Ah, me te pesan ¿Tú no encasas eso, ah? No, vete Me va a atacar ¿Para qué? Me voy a atacar Esto se queda acá por seguridad ¿Por qué te portas así ahí de frente a la gente, amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con nadie? ¿Vamos a cambiar? Vamos a hablar Dices que no quieras que hay un chat de los chicos, ahora te voy a decir ¿Qué pasa? Bueno, espera Quiero ser No sé mi celular, ahora No sé mi celular, ahora ¿En serio? No sé mi celular, ahora Ay, mira, qué raro, pero tú nunca has visto tu celular, ¿ah? Pero estamos apurados, ¿dónde estás? Estamos apurados, pero tú estás con el celular, acá, ya, y tanto... A ver, que yo te hago ahora mismo, ¿te va a gustar? ¿Te va a gustar? Entonces, pues, si yo estoy, mi celasta que suena, suena, y tú me dices, oye, yo no oculto nada, ¿cómo te lo muestro? ¿Estás ocultando? ¿O estás ocultando algo? No, 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 no. Ya, cariño. A mí tampoco no me da nada si mi celular suena, si estoy con el celular y toda la vaina, nomás te estoy diciendo, ¿ah? ¡Qué tóxica, Dios mío! Ya, normal, normal. Yo solamente te digo, no hagas lo que no te gusta que te haga. ¡Tóxica! ¿Ya no quieres un ratito? A ver, chula, otra. ¿Algunos centímetros más tarde? Pero quién es una música. ¿Tú sabes pintar cabello? ¿Tú sabes pintar cabello? ¿Se pintar cabello? Sí. Ajá. Eh... No. ¡Pero bien! Chula. ¿Ya estoy lista? ¡Qué putas, qué asco! Estás poniendo música, tú eres cerca, ¿no? Mira, pero estoy revisando nuestras, güey. ¿Estás contando? ¡Hala, Lime! Ahora que eres mi bichota. Oye, ¿qué me dijiste? Que ibas a estar... ¿Quién es? Nadie. Nadie, güey. ¡Nadie! No hay nada. No hay nada, ¿es música? No es nadie, es música. Ah, ¿qué es música? ¿Sabes cómo es la de nuevo? ¿Te vas a comportar así? ¿Te vas a comportar así? Vamos a grabar. 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 Normal. 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 Yo no estoy riendo por esa cosa que estoy diciendo. ¿Qué pasa? De mí no está sonando ningún nombre ni un hombre. Porque si sonara, ¿qué? ¿Qué? Yo hubiera dicho. Mami, grabamos y después ya... Ya, no manches. Ya, vamos, güey. Ya, vamos, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vamos a grabar. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya... Amor. 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 Vamos a grabar. Amor! porque solamente muestra tu celular muestra tu celular muéstramelo quiero escuchar ese audio me crepo te hago escuchar el audio ya te hago escuchar el audio te hago escuchar el audio de que chat viene de que chat viene no me digas muestra el celular muestra rellenar porque te juro que yo te termino, Carlos. Te juro que yo te termino. No vas a mostrar quién es el otro. No vas a mostrar de quién. ¡Pétale a mi m*********! ¡Pétale a mi m******! ¡Pétale a mi m******! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Taca se altera la fecha y te ha molido algo! ¡Te gusta! ¡No rompe la misma m******! ¡Pero de broma! ¡A vos, chicos! ¡Chicos! ¡Es un serio, es un roma! ¡Ooooh! ¡Es un serio, es un roma! ¡Es un roma! ¡No, 신� slide, goby! ¡Es un roma! ¡Bien! ¡Sal de ahí! ¡Bien, при non! ¡Para que me hace broma! ¡Quiz! Y las notificaciones son estas! ¡Miren! Notificaciones, sonidos ¡Ah, ya! Ay, era tonpe el demande ¡Buenos! ¡Que miedos! ¿Mieros terminó? No, escúchame, no, no cayó, me dejo un reloj. Sí, escúchame, estábamos a punto de grabar una no... Porque la GoPro estaba ahí. Fue la gran idea de Pinky, obviamente. No, no, fue idea de esta equipo. No hay problema que fue Pinky, eh. Ahí también te lo voy a hacer con un chica. ¿Qué? No te lo voy a hacer con un chica. No hay broma física porque no está la chica. ¡Ay! Quería extraer. Era una posibilidad, si no que nos canceló. No, 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 no. No lia la pierna, sal acá. No quiere ver, ven. Yo quiero ver dónde quedó. Oh, está mal. Parece que me lo había comprado, justo agarré, me quería poner hoy. Está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo. ¡Muera! Amor. Bueno, chicos, nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!